Ven y ven y pasan niños, 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 ven y ven y pasan niños. Hemos hecho una programación adaptada a las circunstancias, sobre todo hay varios talleres didácticos para los niños con aforo limitado, son restringidos a 15 personas cada uno de ellos y en los cuales hay una variedad de juegos didácticos, de hacer una felicitación de año nuevo, hay varias opciones sobre todo para que puedan estar entretenidos, también un concurso de pintura rápida, tenemos también una nueva edición del certamen de relatos de invierno y cuentos de navidad, y también tenemos alguna película, hay una exposición de fotografía que se puede visitar hasta el día 9 en el Espacio Cultural de la Plaza de la Iglesia de Francisco Pina, tenemos también unas jornadas con la historia, en las cuales cuatro historiadores albalatinos nos hablarán, fundamentalmente están centradas en el castillo, aunque tenemos una ponencia de clausura sobre nuestro pintor Juan José Gárate, y eso también contamos con la colaboración de distintas asociaciones, como el Cachirulo de Albalate, que ha actuado esta mañana aquí en esta plaza y han venido a cantar a los abuelos de la residencia, y luego han realizado una ronda nocturna y también el AMPA, que es el que ha organizado este acto que tenemos en este momento, que también los niños vienen a cantarle a los ancianos y a cantarles unos animados villancicos. Pues bueno, a ver, lo que intentamos un poco es animar a los niños a que hoy le vayan a cantar a los abuelos de la residencia, y luego iremos a entregarles la carta al paje real y un poco pues ayudar, colaborar con el ayuntamiento en actos navideños para los niños. Pondremos unas películas navideñas, ayer les hicimos la chocolate de fin de curso, y luego esperar también a unos talleres navideños hasta el día de la cabalgata, si podemos hacerla. También organizado por el AMPA, pues se realizarán un recorrido hasta la plaza de la iglesia, y allí con la colaboración de la parroquia, pues vendrá el paje de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, y todos los niños de Albalate, pues ahí podrán depositar sus cartas para pedir sus regalos a los Reyes. Días con nervios, porque no sabemos lo que se puede, lo que no se puede hacer, los niños tienen ganas de hacer cosas, y todo lo que podamos, pues en la Junta del AMPA colaboraremos con lo que sea necesario. ¡Gracias! 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 Pues me gustaría desearle a todos los vecinos de Albalate una muy feliz Navidad. Les deseo esperanza, alegría, amor y salud en todos los días de este nuevo año que vamos a comenzar, este 2022, y que todos sus sueños se puedan hacer realidad, lo puedan enfrentar este año con fortaleza, con templanza y con mucha alegría.